Buenos días capos, 6 de la mañana, hoy vamos a tener una aventura muy muy cool, hoy vamos a la selva A ver si somos jaguares o no sé, no sabemos que vamos a ver Pero sin duda va a ser un día muy muy interesante, vamos a estar documentando cosas asombrosas Conviviendo con locales mayas, va a estar muy cool esta aventura Saludos bros, tal vez no nos vemos en todo el día, tal vez si, todo chido Estamos de travesía por Lancha, aquí a mis espaldas, Guatemala A mi frente México, este es el río Uzumacinta Que divide los dos, está haciendo un día muy divertido Adentrándonos por los senderos de la selva Lacandona, estamos recorriendo la zona de Yaxchilan Él es nuestro guía, el buen Silvano Y a ver si está bien loco, aquí hay más de 400 especies de aves, más de 100 de mamíferos Cerca de 70 de reptiles, más de 900 de mariposas Y muchas plantas venenosas, ok, ya nos hemos encontrado con varios riesgos También hay, ajá, bueno, entre los reptiles están víboras venenosas y no venenosas Pero las que no son venenosas te ahorcan, o sea Básicamente es la naturaleza diciéndote, no vengas carnal Porque por ejemplo, esa hoja de ahí, creo que esa, si la rosas te pica, o sea, así de fácil Orinando en la selva Lacandona Que el guía me dijo que está bien orinar aquí fuera de nuestro sendero Porque si llega a haber un jaguar, lo distraigo Porque va a oler nuestros rastros y va a decir, humanos ricos están por aquí Y se va a ir por allá, entonces, ja, Luisillo 1, selva Lacandona y sus jaguares asesinos 0 Esto es trabajo en equipo, mira, yo lo agarro por aquí Para que no se me vaya a caer Y si no se ha ahogado, se lo lleva a la corriente, que se ve que está dura Se lo comerá un cocodrilo, yo que sé Ay, 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 esto no lo veíamos venir De la nada llegamos por agua a Guatemala No esperaba visitar Guatemala en este viaje Qué chulada Vaya que no esperaba que esto pasara hoy Venir a Guatemala a echarme una deliciosa gallo Se disfruta Qué agradable estar acá Pero creo que estoy de ilegal, o sea, claro que estoy de ilegal Podría venir a por mí la policía guatemalteca en estos momentos Estamos comprando quetzales, nada más mal recuerdo Oye, yo no sabía que había billetes de un quetzal Estos son como 3 pesos, como 15 centavos de dólar Y miren, es así, hay de 5 quetzales Y hay moneda de un quetzal Estamos comprando de souvenir, no más